En el ala norte del cementerio municipal de Antofagasta, descansan los restos de Evaristo Mont Monsalve, joven trabajador de 23 años que perdió la vida en un accidente ferroviario la madrugada del 15 de julio de 1924. Hoy, su animita es la más visitada de la ciudad. A un siglo de su muerte, Mont, quien también fue voluntario de la Sexta Compañía de Bomberos, es también recordado por sus camaradas. Evaristo Mont, bueno, Evaristo Mont en realidad es una de las animitas más famosas, más importantes, se podría decir, por fe, en Chile. Y por esas cosas del destino, cuando nosotros íbamos a celebrar el 2002, el centenario de la compañía, el diario Mercurio empezó a arrojar algunas informaciones de varios voluntarios de renombre, de un superintendente, en fin, varios. Y en una de esas sale una foto donde sale Evaristo Mont, que ellos lo destacan con un círculo. Y esa foto se sacó en el primer cuartel que teníamos nosotros, voy a meter ahí en la parte antigua, ahí en el ferrocarril. Y ahí se sacaron una foto en el andén, y él sale sentado con cruces de pierna, lo indio. Y dentro de todas las cosas que hemos estado buscando con nuestro curador, que es el señor Alfredo Rosales, que es muy preocupado en la historia de la compañía, no tenemos el registro en un momento determinado de que haya sido inscrito en la compañía. A lo mejor tiene que estar por ahí en algo. Pero se ha estado buscando y no figura ni como voluntario ni como aspirante. No tenemos esa información. Pero sí, esa foto da fe que él lució el uniforme de parada de aquel entonces. Y podemos verlo. O sea, hay una foto, yo sé yo, con los medios. Ahora se podría digitalizar, mejorar la imagen, que eso vamos a tener. Ahí tenemos un voluntario que trabaja muy bien en eso y vamos a ver cómo era realmente Baríctomón. Ese es el dato que tenemos en realidad. Y bueno, supimos que la tumba está un poquito más al norte, donde están nuestros fundadores. Cuando uno entra al cementerio hay un camino hacia el norte. Ahí está la tumba de Baríctomón. En realidad, creo que marca un sello de fe, en primer lugar. Muy importante para las personas que en un momento determinado, bueno, ellos piden ayuda, qué sé yo, a las animitas, que es muy recurrente en nuestro país. Y bueno, a Vista y Baciencia en calle Valdivia, donde estaba laburando ahí Baríctomón y sucedió esta explosión de la caldera, ahí se levantó una animita con una cantidad enorme. Incluso creo que hubieron algunos muros que no se pudieron ocupar porque las empresas dijeron que no. Porque creo que era Tramaga, si es que no me equivoco. Y la fe es importante en todo ámbito de personas. O sea, nosotros como somos apolíticos, arreligiosos, nosotros no podemos cuestionar ese tipo de fe. Sino que sí damos un orgullo de que él fue parte de esta institución, de alguna u otra manera. Sí fue parte de nosotros. Y especialmente de la gloriosa, mi compañía, la bomba ferrocarril. Porque él era funcionario del ferrocarril. Cabe recordar que fue a las 4.40 de la madrugada del martes 15 de julio, cuando la caldera de una locomotora que era preparada para partir rumbo a Bolivia, estalla, matando en el acto a Evaristo Montt, quien cumplía labores de cuidador, junto al maquinista y al fogonero. Un cuarto trabajador moriría pocos días después, producto de las heridas. Bueno, recordar nuestra historia es parte clave del ferrocarril de Antofagasta. Por ello, nos unimos en la conmemoración de los 100 años de Evaristo Montt, una figura emblemática cuya memoria sigue viva en nuestra comunidad. Su animita, ubicada en el sector barrio estación de Antofagasta, se ha convertido en un lugar ícono que hasta hoy se cubre de peticiones y agradecimientos, reflejando la profunda conexión y devoción de nuestra gente. Este centenario no solo nos invita a recordar y honrar la memoria de este santo popular, sino también a reafirmar nuestros valores y dedicación al bienestar de la comunidad ferroviaria. El cuerpo de Montt fue el único que quedó tendido en la vía pública, en calle Valdivia. Fue por esto que se le erigió una animita, la que con las décadas se convirtió en un punto de fe y devoción para los santofagastinos. Lo primero que hay que saber es que la animita de Evaristo Montt es una expresión de religiosidad popular. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que es una espiritualidad o una devoción que la ha instalado el pueblo, y la ha reconocido el pueblo. Por ejemplo, en la experiencia teológica, cuando se declara un santo, un santo se declara, se canoniza, todo eso, pero hay santos populares, como en el caso de Evaristo Montt, que no ha sido canonizado, pero sí la gente le reconoce ciertos, como por decir así, advocaciones, intercesiones, invocaciones, como cierta gracia que él intercede ante Dios y la comunica y la transmite a las personas. Entonces ahí hay un punto muy importante de espiritualidad, pero partiendo que es una expresión de religiosidad popular que él ha instalado principalmente el pueblo. Yo estuve leyendo un poquito eso sobre el tema de las muertes trágicas, las muertes trágicas, y encontré algo muy interesante que se une también con la fe, que una muerte, bueno, detrás de una niñita está el tema de la muerte, es decir, ¿cómo uno muere? Evidente que Evaristo Montt murió de una muerte trágica, y esta muerte es como si uno hace un paralelo, no sé si tú has conocido la guía de los mártires, los mártires, por ejemplo, derramaron su sangre para no negar a Cristo, para no negar a Cristo. En el caso de una muerte violenta, es como que la persona entrega su vida, la sangre es como un signo de purificación, la sangre es como un símbolo de bautismo también. Entonces, en el fondo, siempre cuando uno pide la intercesión de un mártir, es porque hay una gracia y un poder especial que se le cedió. Entonces, si hacemos un símbolo con Evaristo Montt, hay un poco de eso, hay un poco de que a través de una muerte dolorosa, hay como un estado de purificación, de parte de, en este caso, de la persona que murió ahí, pero también ese estado de purificación se convierte y le da una gracia especial que puede interceder ante la esfera divina, ante la presencia divina. Entonces, por eso que la muerte trágica siempre impacta. Ahora, hay que pensar que en la muerte trágica también está presente la devoción. La devoción. Siempre cuando, por ejemplo, en el caso de Evaristo Montt, que hay una persona, a lo mejor, que instaló esa devoción, como quedando impactado por esa esfera. Hay una familia, pero también se dan cuenta que esa persona, en esa muerte trágica, a lo mejor tuvo un encuentro con Dios. Y ahí está el misterio de la muerte. Ahí está el misterio de la muerte. Que en ese, por decir, en ese espacio nadie me puede juzgar, porque a lo mejor esa persona, en ese momento, se encontró con Dios y comunica esa gracia especial. ¿Entiendes? Comunica esa gracia especial. Ahora también hay una cosa interesante también en estas muertes trágicas, o que también tienen estas animitas, las animitas en general tienen mucho también de la cultura indígena. De la cultura indígena. Decir que aquellos que queremos, aquellos que amamos, no parten, sino que siguen con nosotros y nos acompañan. Y nos acompañan. Entonces también está eso, esa otra dimensión, detrás de esa muerte trágica, también está como esa influencia de la cultura indígena. Montt nació en la localidad de Victoria, en la región de Araucanía, en diciembre del año 1900. El joven viajó a Antofagasta para realizar su servicio militar en el regimiento Esmeralda, y posterior a este hecho, entró a trabajar como sereno en la empresa del ferrocarril. La animita es un fenómeno social muy interesante, que evidentemente también nos cuenta de un proceso de sincretismo, que es cuando creencias religiosas y espirituales se van mezclando. Entonces, primero hay que ir al nombre, animita, que quiere decir que hay una ánima, hay algo así como un espíritu, una presencia, en algún lugar determinado, por motivos que pueden ser muy variables en el tiempo y el espacio, pero la cosa es que a un espacio determinado, a un objeto incluso a veces determinado, o a un símbolo, se le atribuye alguna característica sobrenatural o espiritual. Y en el caso en particular de Chile, y que uno puede mapearlo en distintas regiones, en distintas ciudades o las carreteras, se da este fenómeno de asociar al lugar donde falleció de manera trágica alguna persona, o por también algún motivo injusto incluso a algunas personas, o una tragedia muy grande, se suele dar este fenómeno del animismo, que en el fondo es como atribuirle una presencia, una característica sobrenatural a este lugar. Si uno compara las creencias de los conquistadores españoles y después de la república con la religión de los pueblos originarios, son muy diferentes. Acá por una parte el español tiene una región monoteísta, con una revelación escrita, con formalidades, con toda una institución, versus la otra forma de entender la espiritualidad, que es justamente vinculada a las fuerzas de la naturaleza, a lo sobrenatural mucho más presente, mucho más expresado. Entonces, claramente nos deriva como una forma de ver la religión y la espiritualidad menos estructurada, menos rigurosa, más informal, y también menos predecible. Porque en el fondo es como voy buscando dónde está esa presencia. Lo que no implica que en el siglo XIX no se desbordara como esa forma estructural de entenderla, porque ahí empieza el fenómeno del espiritismo. Pero que, claro, no está vinculado como a un lugar físico o un hecho, sino que es como otra forma de salirse de la estructura. Pero sí o sí tenemos que entender que el mundo católico se desborda, la institucionalidad siempre no es el marco que las personas quieren quedarse necesariamente, porque me da explicaciones lógicas, me da explicaciones que no necesariamente pasan por mí. Entonces ahí viene el tema del animismo, el espiritismo, entre otros, que salen como de ese canal regular. Y eso me imagino que no solo se dio en Chile, sino en diversos países también de América. Claro, por ejemplo, y ahí lo podemos vincular un poco con el tema del ferrocarril en Sudamérica. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en Bolivia, me contaban las historias de que cuando construyen puentes o obras de infraestructura muy grandes, lo que hacen es depositar una ofrenda. Y esa ofrenda, para que quede súper firme, porque lo que ellos creían es que, como era una cosa muy grande, entonces necesitaba una fuerza extra, más allá de la física, entonces lo que hacían es hacer ofrenda a la Pachamama, que pueden ser fetos de llama, o incluso algunos decían ofrendas humanas de trabajadores que nunca más volvieron, u otros que eran como sacrificios de la Guerra del Chaco. Por ejemplo, ese es el ejemplo local que yo conozco. Entonces, ahí uno empieza a hacer esos links. Hay una forma de entender la religión que no es la católica, que no es la cristiana necesariamente, que es otra, como vinculada a cómo yo, como no controlo la naturaleza, entonces voy tratando de buscar estos canales de comunicación y control. A un siglo de la tragedia, integrantes de la Sexta Compañía, a la cual perteneció Montt, más sus devotos y también sus descendientes, participaron en una masiva romería en el sitio de su animita, recordando al santo popular más reconocido del norte. O sea, a mí, yo me crié con mi abuelita y ella es la que me dio a conocer y por ella yo sé todo lo de mi abuelito, o sea, lo que ella pudo, lo que ella quería hablar nomás, esto es necesario. Y por último, en estos 100 años, para ustedes como familia de San Quintas de Baristópolis, ¿cuál es ese motivo que tiene esto? Actividad, 100 años. No sé, un orgullo, un orgullo y agradecida de toda la gente, de toda la gente, todo lo que han hecho, todo lo que hicieron, eso. Perfecto, muchas gracias. 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 Gracias.